Se mencionan los temas porque en la información que sale por parte de uno de sus compañeros tratando de polarizar el asunto, indica que vamos a ir por 250 millones de pesos de profesionistas. Por supuesto que no es cierto, la información viene muy precisa de solamente 250 mil pesos. Entiendo que lo que hicieron sacar en ese momento por tratar de llegar un poco la atención por las casi 6 mil familias que se van a quedar sin la atención de estancias infantiles en el Estado de Chihuahua. Yo lo invitaría a que así como veo que aquí nos sumamos varias fracciones en este tema, también defendamos este punto de las estancias infantiles para ayudar a los más indefensos porque lo que ahí se brinda de servicio es por personal especializado. Tema que sí se ocupa y se requiere en el Estado de Chihuahua. Gracias, diputado. Diputado. Sí, miren, el día de hoy por la mañana yo estuve en prácticas con el director nacional, aquí estuvo en el Congreso de la Dirección de Vinculación de Instituciones y Evaluación de Delegaciones. Hoy estuvo aquí en el Congreso, estuvo el diputado Benjamín Carré en la reunión. Y un tema que quisimos tratar era el tema de las instancias infantiles, precisamente. Nada más por darles un dato, en las instancias infantiles, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene una capacidad de 70. O sea, dentro de su capacidad, no, tiene un sobrante de un 25%, un sobrante. O sea, que bien pudiera cubrir el tema de las instancias infantiles. Pero bueno, son datos que yo les comento, yo sé que es un tema ahorita que está en la agenda nacional, pero sí hay informaciones, ¿no? Nosotros incluso hablamos del tema del presupuesto también, porque también se ha dicho que los dos hospitales de Ciudad Juárez no se van a construir, claro que se van a terminar de construir, claro que se van a equipar. Entonces, es un tema que también, el tema del presupuesto federal es un tema que hemos estado platicando. Yo he estado en reuniones conjuntamente con la federación, donde ha estado el gobierno del estado. Entonces, es un tema que vamos avanzando y que posiblemente vayamos a obtener mayores recursos para Chihuahua. Bueno, diputados, nada más para centrar el tema, estábamos...